Hola buenas, acabamos de hacer un conejo con tomate y lo vamos a acompañar con una patata frita que vamos, está pero vamos, brutal. Ya está subida la receta más amplia de mi canal de Youtube por si la queréis ver. Venga, empezamos. En una cacerola amplia le vamos a echar 2-3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra. Por aquí tenemos 1,200 kg de conejo. Le echamos un puñado de sal y lo vamos a tener aquí rehogando durante 10-12 minutos que se vaya haciendo bien el conejo. Le vamos a echar una cebolleta, le vamos a echar medio pimiento rojo también picado en brunoise, le echamos 4 dientes de ajos picados y un pimiento verde también picado en brunoise. Le echamos un poquito más de sal para verduras y ahora lo vamos a mover todo y lo vamos a tener aquí unos 15-20 minutos más. Le echamos también una cuchara de tomillo que se me olvidaba. Ahora le vamos a echar 400 ml de tomate, tomate frito. Y ahora nada, va a estar aquí entre 5 y 10 minutos más simplemente para que coja el sabor de tomate y se mezclen todos los sabores.